Es precandidato a diputado por el PRM en Santiago. Le doy la más cordial bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por estar con ustedes. Es un placer. Ya este programa es una tradición. Así es, 34 años en el aire, gracias a Dios. Carlos, ¿qué le motiva a su candidatura a diputado por el Partido Revolucionario Moderno para Santiago? Bueno, nosotros entendemos que en estos momentos que tenemos un gran presidente de la República que está transformando el país, necesita hombres y mujeres potables que lo acompañen a seguir las transformaciones que se están haciendo. Entonces, eso es parte de nuestra motivación. También el rescate de los valores que se han perdido en los políticos. Entonces, nosotros entendemos que también tenemos que aportar un granito de arena en ese sentido. ¿Quién es Carlos Arias? Bueno, Carlos Arias, yo soy abogado de profesión, empresario en el sector farmacéutico. Realmente nosotros somos hasta periodistas, periodistas a nivel técnico, somos locutor y un sinnúmero de... Afines. Afines, exactamente, que tenemos. Y aquí lo que andamos es aportando, no buscando. Nosotros somos diferentes quizás a otros candidatos que van a servirse al Estado. Yo soy funcionario del Ministerio del Medio Ambiente, debo decirlo por aquí también. Entonces, nosotros aquí tratamos de aportar, de ayudar, de contribuir con las causas. ¿Qué pretende Carlos Arias llevar al Congreso a favor de Santiago como diputado? Bueno, tenemos varios anteproyectos ya definidos. Un anteproyecto que tiene que ver con la seguridad ciudadana. También tenemos uno que tiene que ver con el medio ambiente y sus recursos naturales. Y otro con la educación. Que siempre yo digo en los programas que voy que es importante porque la educación es el papel fundamental, juega un papel fundamental para el desarrollo de cualquier país del mundo. Más en estos países nuestros que están en vía de desarrollo. Sumamente importante. ¿Cuál es la circuncrición en la cual está trabajando? La circuncrición Cerro 3. ¿Es una de las más grandes que tenemos? Es una de las más grandes. Abarca lo que es Tamboril, Glicel, La Paloma, Canabacoa, Baitoa, Guayabal y la parte sur de Santiago. Y una parte de aquí, Céntrica. Esta parte de aquí, Céntrica, donde estamos ahora mismo. ¿Pertenece? Pertenece, es parte. ¿Y cuál es su mensaje para toda esa gente que tiene esa potestad en este sentido de poder votar en las próximas elecciones? Bueno, quienes me conocen a mí saben quién es Carlos Arias. Siempre estamos al lado de ellos. No soy un invento. Soy un producto terminado con más de 40... Bueno, 25 años, perdón. ...ya asentado en la zona sur, trabajando de las manos con la Junta de Vecinos, con las iglesias católicas y las otras iglesias también. Entonces, nosotros garantizamos que Luis siga cuatro años más y también garantizamos que ustedes tengan un diputado prudente, decente, que va a estar con ustedes día y noche dándole las manos. Y es lo importante, entonces, que podamos conocer esos candidatos. Y es la labor de ustedes y nosotros a través de estos espacios que cede a todos ustedes. Hay algo importante que hay que destacar, que se va a hacer una encuesta ahora, un proceso interno que viene, y se van a encuestar a través de una firma encuestadora de alto prestigio nacional e internacional. Y van a pasar ahora por la circuncusión completa, señalando con los diputados, con la fotografía de los diputados y los precandidatos, para que no solamente las bases del partido, en esta línea, perdón, va a decidir, sino también la sociedad civil va a también decidir quién es, a quién quiere como candidato de la demarcación a la cual pertenece. Viéndolo directamente. Viéndolo directamente, correcto. Pues gracias, Carlos. Carlos Arias, precandidato a diputado por el PRM en la circunscripción número 3 aquí en Santiago, y ha compartido este momentito con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Un placer. El doctor Aldo Bencú.